Finaliza el mes de marzo dedicado a nosotras las mujeres, pero en peatonal Junín continúan las promociones. Hola, ¿qué tal? Esta semana vamos a mostrar unos productos nuevos de la línea de Vichy. Un relanzamiento de todo lo que sea la línea Lifactip. Ahora se llama Lifactip Supreme y lo que tiene de nuevo es un efecto prolongado del efecto lifting. ¿Ideal para a partir de qué edad? A partir de los 45 años, más o menos, es para una piel que tenga arrugas pronunciadas y falta de firmeza. ¿Y siempre estás vos para asesorar en todo esto? Exactamente, aquí nos encontramos todos los días para asesorarle y para tenerle una atención personalizada a cada una de nuestras clientes. Pero no es lo único que vamos a ver esta semana. No, esta semana también tenemos una promoción de lo que sea la línea capilar, la línea Neogenik, la línea de Dercos Neogenik, que son unas ampollas que son para hacer crecer nuevos cabellos. Tenemos una promoción que comprando el paquetito que vienen tres ampollas, se ahorra una. O sea, que va, paga dos, lleva una de regalo. Cerrando el mes de la mujer con promociones y además con sorteos. Además, tenemos el sorteo del mes de la mujer, como decís, con la compra de cualquier producto de la línea de Vichy, completa el cupón y se lleva una canasta llena de productos de Vichy de regalo. Gracias como siempre, Magno. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!